¡Hola Caliopeños! Bienvenidos a un vídeo más. En este os quiero hablar de cuáles son los set de brochas low cost más vendidos de Amazon. Y además al final del vídeo os voy a enseñar cuáles son las brochas que ha recomendado Ratolina, la gran youtuber de maquillaje de Amazon, que ella las ha comprado y que le han ido fenomenal. Todas sabemos que para poder lucir un maquillaje impecable las brochas son una herramienta muy buena que nos puede facilitar el aplicar y difuminar productos. Y por supuesto aunque todas tenemos la tentación de hacernos con brochas de alta gama, no siempre podemos comprarnos esta alta gama y por eso os quiero dar estas alternativas low cost que son de muy buena calidad y que vamos a conseguir los mismos resultados. Comenzamos con un kit de brochas de maquillaje de 8 piezas de la marca Anjou que tiene cerdas de fibra sintética y es muy suave. Este set de brochas cuesta 10,99 en Amazon y no solamente son tremendamente suaves, sino que tienen un diseño muy bonito con el mango y la virola en color negro. Son sintéticas por lo que son 100% libres de crueldad animal y libres de toxinas. Además son brochas muy densas, muy tupidas, de forma que funden y difuminan los productos muy fácilmente. Merecen la pena sobre todo las 3 brochas de rostro que son las que más vamos a utilizar, sobre todo si aplicamos productos líquidos, por ejemplo un maquillaje líquido o un corrector de ojeras en formato líquido. El segundo set de brochas es este de la marca Cadrin que son 24 piezas, es una manta de brochas que nos puede recordar por ejemplo a las de alta gama como las de MAC y cuesta también 10,99 en Amazon. Si queremos una manta de brochas con todos los pinceles que podamos imaginar, esta es una gran opción. No solamente porque es muy completa, sino también porque tienen muy buena calidad, el pelo de estas brochas no tiene nada que envidiar a las de alta gama y tenemos pinceles para todo tipo de productos, de todas las formas y tamaños. Merece la pena porque incluye un montón de pinceles para ojos, por lo que si hacemos muchos maquillajes o utilizamos muchas sombras de ojos, tenemos mucha variedad en este set. Después pasamos a este set de brochas de maquillaje de la marca Emax Design que son 17 piezas. Si queremos una combinación entre brochas y pinceles para cara y ojos, que utilicemos de forma variada para looks de ojos y también para el rostro, este set está muy bien porque es muy variado, tiene un poco de todo. Son también de pelo sintético y muy densas, muy tupidas, por lo que también vienen fenomenal para aplicar productos líquidos y en crema y merece la pena que por poco más de 10€, porque cuestan 10,99€, tenemos muchas brochas y muy variadas. Pasamos al juego de brochas de Real Techniques, que es un poquito más conocido quizá por todos nosotros y nosotras, que es en concreto el Everyday Essentials, que es un juego completo de brochas de maquillaje, vienen 4 brochas y una esponjita. Real Techniques ha conseguido hacerse un hueco gracias a la calidad de sus brochas, aunque es low cost. De hecho el precio de este set es 21,98€ en Amazon. Son brochas muy buenas, muy suaves y muy tupidas y además vienen en este formato de cajita que podemos incluso utilizar para hacer un regalo a alguien especial. Merece la pena porque no solamente tenemos esas brochas de buena calidad, sino que también tenemos una esponjilla por si nos aplicamos por ejemplo el maquillaje con esponjilla en vez de con brocha. Pasamos a un set de brochas de maquillaje profesional para rostro, cejas y labios de la marca Essail Q, que cuesta 5,99€, fijaros si es low cost. Este tiene un diseño precioso porque tenemos unos pinceles con estas brochas tipo sirena, como veis en el mango, y tenemos mucha variedad en cuanto a pinceles de sombras. Son de pelo muy suave y tienen la firmeza suficiente para aplicar esas sombras de ojos y difuminar. Merece la pena que por menos de 6€ tenemos un montón de brochas, sobre todo para ojos, y tenemos además una brocha plana que es perfecta para aplicar la base de maquillaje en formato líquido muy fácilmente. Y paso a hablaros de las que están encima de este top 5, que ahora sería la que ocupa el primer lugar, gracias a la recomendación de la youtuber Ratolina, que seguro que muchos y muchas de vosotros y vosotras la seguís. Estas brochas son las brochas para maquillaje facial, solamente para el rostro, de la marca Everpert, son de mango de madera y vienen 4 piezas, y atención porque cuestan solamente 1,50€. Las brochas son de pelo sintético en dos colores, son similares por ejemplo a las antiguas que tenía Mercadona con esos dos colores, el mango es metalizado en un tono como rosado y tienen un pelo denso y muy suave, por lo que se trabaja fenomenal con ellas, no dejan trazo, funden perfectamente el maquillaje en la piel y además no pesan demasiado. Este set incluye una brocha para base de maquillaje, una brocha para corrector, una brocha para colorete y una brocha para iluminador. Y este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si no estáis suscritos debajo tenéis el botoncito que es totalmente gratis, os dejo también mis redes sociales por si queréis seguirme por allí, que subo contenido todos los días, y os espero en el próximo vídeo, un super besazo, chao. ¡Gracias!